El Consejo Municipal de Buenos Aires de Punta Arenas acordó llamar a un movimiento social cantonal y regional por las supuestas violaciones a los derechos humanos en los territorios indígenas. Este lunes, gran cantidad de vecinos de estas comunidades se hicieron presentes en el Ayuntamiento de Buenos Aires en medio de una polémica que en vez de mejorar, cada día se complica más y que preocupa a todos. Y al igual va a tomar el acuerdo de conversar con las demás municipalidades de la región sur-sur ¿Por qué? Eso es un problema regional. Los pueblos indígenas están en la región sur, los cinco cantones tienen pueblos indígenas y lo que pase hoy en el Cantón de Buenos Aires, estas usurpaciones de tierra por parte de estas células político-indígenas en contra de hermanos indígenas también, va a repercutir en otros cantones indígenas también, en otros cantones que hay presencia indígena. Uno de los que llegó a la municipalidad con mucha preocupación es Rafael Salas, quien contó a las cámaras de SN Sur Noticias cómo de un momento a otro le usurparon varias tierras. Bueno, un día llegué yo a las ocho de la mañana y habían 22 indígenas metidos en mi casa de habitación y me dijeron que yo no tenía nada que hacer ahí, ellos eran los dueños de eso y se quedaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué se la están invadiendo? Todo este complicado y hasta tenso panorama es visto como racismo por parte de los representantes del sector indígena. La misma ley indígena establece que las tierras solo podrán ser tratadas entre indígenas y la ley indígena nunca dice ningún artículo que tiene que ser entre indígenas de la misma etnia. De manera entonces que en este caso, el día de hoy, estamos frente a actos de racismo, discriminación, prácticas de apartheid que está generando este gobierno mediante sus actos de acción u omisión, porque está en este momento evadiendo su responsabilidad de adecuar los planes y programas de la Administración Pública Nacional para que se respeten los tratados internacionales. A la dirigencia comunal también le preocupa mucho la situación que en momentos sienten que es incontrolable y por eso toman con buenos ojos las decisiones que se tomaron dentro del Ayuntamiento de Buenos Aires. Nos preocupa demasiado todo lo que está pasando porque siempre habíamos vivido en paz, en unión, en armonía, porque esa es nuestra naturalidad, esa es nuestra convivencia, de vivir con todos unidos, todos felices, todos tranquilos. Nos dio como experiencia, el reciente ensayo de manifestación que hicimos hace cinco meses, nos dio como experiencia y como enseñanza una serie de estrategias que tenemos que manejar en cuanto a la organización y planeamiento de este movimiento. Entonces a partir de allí le puedo dar absoluta fe de que estamos en ese proceso de elaboración, de organización, de planeamiento y esto pues a medida que se vaya desarrollando, pues estaremos concluyendo en cada uno de estos para poder ya sea hacerlo de conocimiento previo a la huelga o exactamente en el mismo momento de la huelga. En cuanto al movimiento la dirigencia analiza opciones, además barajó bien lo que pasó hace meses atrás y las notas positivas que tomaron de lo que pasó en ese momento. Buenos Aires es la cuna de, por algo le dicen la cuna de las culturas, aquí ya vemos ocho culturas, nueve culturas con los chiricanos que vinieron de Panamá, vivíamos en paz, nunca tuvimos problemas, y hoy por hoy nos sentimos impotentes porque el gobierno ni siquiera se quiere preocupar por el problema que nosotros tenemos. Este movimiento cantonal y regional espera el apoyo de los cinco cantones de la zona sur, donde también hay territorios indígenas.